Amor Amor vuelve a mí Si quedó en tu corazón Un calor, una flor A pesar la frialdad Que cayó sobre los dos Por mi culpa, mi locura Amor vuelve a mí Si vuelve a mí Que aprendí a quererte En la vaga ilusión Si ciegamente lejos de ti Busqué no sé qué son La buena hada en el cielo Tu rostro me supo mostrar Y eras tú A quien mis manos buscaban Al despertar Amor vuelve a mí Si es que a ti ya te quedó Algo que el ventarrón Arrancar no pudo aún Un sollozo Un temblor O unas notas de una canción Amor vuelve a mí Si vuelve a mí Y que aprendí a quererte Y que aprendí a quererte En la vaga ilusión Si te queda algo de amor Que tal vez sin querer Se olvidó dentro de ti Si te queda una razón Para no maldecir mi nombre Amor vuelve a mí Amor vuelve a mí